Arranca Arranca, Coqui, contesta, Z, Z No, para decirme, por las dudas, pillan, largamos ese beat nomás Tremendo sample, la reconcha mía, clavo rimas A mi me supo un huevo, su autoestima Tremendo sample, que lo diga Me siento sampleado como Bobby Cadwell y Bob Dylan Escucho líneas y me encuentro en un pico paraíso interno Donde todo lo que hizo es lo que quiso es lo eterno Buscándose el paisaje de las pocas cosas que yo encuentro Mi puerta corazón es la puerta al infierno Estoy buscando lo poco que tengo Por eso es que le doy lo demasiado que yo albergo No te doy lo que tengo Lo que necesito es lo que vivo Lo que encuentro es lo que quiero cuando se lo doy a alumnos Si me den más los segundos A mi me chupa un huevo todo lo que ve en mi mente Ustedes sufren de confusiones Creen que tienen experiencia Pero es el aprendimiento de los errores Una mano arriba, che Un tipo bueno en la casa ¿Cómo eres? ¿Cómo eres? ¿Qué? ¿Qué? En tres, dos, uno ¡Incero! Me quieren hablar Que no me quieren dar lo suyo Me lo gano por lo mío Por lo que yo fluyo Por lo que concluyo Por lo que yo soy A la mierda lo que piensen Les hago fuck toys En la cara Un fantazo no se compara Es súper amara Estos rappers no me cuentan nada Lo más triste De ese recoleta Se va a ir recarreta Perdiendo el ZZ A la mierda No cazan en acote No importa Traigo rappers del sur para el norte Dejando mi aporte Para que se comporte Estos guachos tontos no acotan No salen a flote Y es la última que me queda Como la última tuya Vas a tener que tirar una moneda Para ver Si hay suerte en tu vida Porque hoy vas a querer Llorando a la salida Este ZZ Crudeza muestra Versatilidad En serio se piensa Que va a ganar Estos raperos Se piensan O que tienen un plan Yo era una promesa Y hoy me transformo En realidad ¿Qué les pasa? Lo contento dentro del evento Lo reviento Re bien entro Sueno bien en el evento Esto me habla De un alumno Es perfecto Yo fui un buen alumno Pero un mejor maestro No me ganan nunca Hermano Les gano Hablando de manos Esto es flow pesado A ver A este rapero Le ganamos Porque sos un tipo bueno Pero un rapero malo Pero un rapero malo Lo estoy cagando a palo Para parar en la subasta Me harta Le pegué tanto Que me están gritando Basta ¡Tiempo! Y la gente se vuelve loca No se entiende nada ¿Qué es nada? ¿Cómo? ¿No se entiende nada? No se entiende nada Pero menos mal Que la votación La tienen los jurados Así que Si están listos A la cuenta de 3 3, 2, 1 7, 7, 7 Un fuerte aplauso para Coqui Y un tipo bueno Un fuerte aplauso Me ha dejado el micrófono en el suelo ¡Gracias!